Muy bienvenido amigo o amiga de Ajedrez Live Markets. Llegó el momento que estabas esperando. Vos querés saber cómo hago para acelerar esos audios interminables de WhatsApp. ¿Cómo acelerar los audios de WhatsApp? Bueno, este es el vídeo para vos. ¿Por qué es esta una noticia excelente? Porque en primer lugar a todos nos escasea el tiempo y entonces tenemos que escuchar muchos audios por día si lo necesitas por tu trabajo o por cuestiones familiares. Por el motivo que sea, los audios hoy son una manera bárbara de comunicarse pero a veces tenemos que escuchar audios que son largos y en algunos casos no podemos saltearlos porque no podemos hacerlo. Suponente que te manda un audio tu jefe o tu jefa, no podés ignorar ese audio y en muchos ámbitos pasa lo mismo. Pero sí, tenemos ahora una manera de escuchar los audios más rápido. De acelerar la forma en la que escuchamos los audios, sea los nuestros propios o los que nos mandan. Así que este vídeo es para vos y te voy a estar mostrando directamente con un ejemplo práctico como lo podemos hacer con WhatsApp. ¡Vamos! Lo primero que vas a tener que hacer es obviamente abrir WhatsApp, así que le vamos a dar un tap a la aplicación y luego simplemente vamos a ir a buscar alguna conversación que tengamos, algún audio que hayamos enviado por ejemplo o que nos hayan enviado nosotros. Así que le vamos a dar un tap a la flecha de reproducción del audio e inmediatamente te va a aparecer. Bueno, este simplemente es un audio de muestra para poder ejemplificar el hecho de que ahora se puede cambiar la velocidad de los audios y lo vas a ir escuchando diferente de acuerdo a la velocidad de reproducción que hayas pulsado. Se encuentran los botones para aumentar la velocidad dependiendo de si el audio es propio o es de alguien más, a la izquierda o a la derecha donde tenés la flecha de reproducción de audio. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? viste que donde tenés normalmente la foto de la persona que envió el audio te va a aparecer un número 1 que es la reproducción normal, un 1.5 que es una vez y medio más rápido o al doble cuando pulsas el 2. Te lo hago de vuelta para que veas los iconos que aparecen donde aparece normalmente la foto. Cuando es un audio propio esto te va a aparecer a la izquierda. Bueno, este simplemente es un audio de muestra para poder ejemplificar el hecho de que ahora se puede cambiar la velocidad de los audios y lo vas a ir escuchando diferente de acuerdo a la velocidad de reproducción que hayas pulsado. Se encuentran los botones para aumentar la velocidad dependiendo de si el audio es propio o es de alguien más, a la izquierda o a la derecha donde tenés la flecha de reproducción de audio. Así que simplemente cuando pulsas el audio de otra persona lo único que va a variar es que en lugar de aparecerte sobre la izquierda, es decir, a la izquierda de la flecha el triangulito que es el play de la reproducción, te va a aparecer sobre la derecha. ¿Qué pasa si vos intentas esto pero ves la flecha de reproducción pero no te aparece el icono que dice 1, 1.5 y 2? Bueno, en ese caso lo que tenés que asegurarte es de que tengas instalada la última versión de WhatsApp. Para eso simplemente te vas a ir al Google Play, vas a tocar en la parte donde está arriba a la derecha el icono que tiene que ver con tu cuenta, en este caso acá estás viendo una letra P, lo vas a tocar y te vas a ir a la opción que dice mis apps y juegos, un tap ahí y acá entonces te va a decir si tenés actualizaciones pendientes. Si tenés disponible una actualización para WhatsApp, entonces primero tenés que actualizar el WhatsApp y después cuando lo abras, andate a la parte de audios y vas a ver con cualquiera de los audios que ya tengas enviado que al reproducirlo te va a aparecer la flecha, o mejor dicho, al lado de la flecha, el umbral para hacer más rápido ese audio por una vez y media más rápido o al doble de velocidad. Así que por el momento esto sería todo para poder acelerar los audios de WhatsApp. Gracias. 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 Gracias.